¿A qué? Agotado. ¿De tanto hacer ejercicio? Yo digo agotado, de nuevo se acabó. O sea que ahorita ya no le encuentras en ningún puesto de pedón. Entonces... ¡Mantante, hijo de chanca! ¡Mantante! ¿Ya viste lo que hiciste? Bueno, ¿y qué? Por un poco no se va a acabar el mundo. No estoy hablando de poco. ¿Entonces? Mi hija. Tenía que ser echado, de nuevo. Fue sin querer que ni él. ¡Mantante!